¡Suscríbete al canal! 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 En fin a la nieve, en fin de los años, mi piel muy fría Se me acorda ya la paz sucia, porque es caldo Se me acorda ya la paz sucia, porque es caldo De aveso, yo me levanté en la calle de fría Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y cuando ve cada hora llena mi voz Se me acorda ya la paz sucia, porque es caldo De aveso, yo me levanté en la calle de fría Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y cuando ve cada hora llena mi voz Se me acorda ya la paz sucia, porque es caldo Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y cuando ve cada hora llena mi voz Se me acorda ya la paz sucia, porque es caldo Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Y yo que escribo, pero es siempre llegando ayer Una persona que abrigó mi hija más y me asume No estoy amforzado a mi corazón Antón en el mom Bevir Que se cortaba con el hielo, que ha sido iluso Con la nación que quiere ser, con la canta y la mía Me abrazó un hielo de monstruo Con la nación que quiere ser, con la canta y la mía Me abrazó un hielo de monstruo En el tiempo manoranlo, sin la milación de Hielo Con la nación que quiere ser, con la canta y la mía Me abrazó un hielo de monstruo Con la nación que quiere ser, con la canta y la mía Me abrazó un hielo de monstruo ¡Gracias! ¡Gracias!